Hola amigos, los saluda Emanuel Cubi de Príncipe de la Cumbia Nos encontramos aquí grabando nuestro nuevo tema Alma Insensible Composición de Eduardo Sedeño desde Jerez Studios Grabando un nuevo tema que esperamos haya sobrado Y próximamente espérenlo aquí en su canal Producciones Wally en HD Saludos, lo reproduzcan y sobre todo lo pidan en todas las emisoras de Panamá Menciones, saludos Saludos Saludos